Hola, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campana para que siempre estés actualizado de todo lo que nosotros subimos a nuestro canal de responsabilidad social. En el día de hoy yo quiero hablar de una plataforma de consulta legal que hemos creado, el Departamento de Ingeniería y Sistema. Creó una plataforma que es como la ven en pantalla, https 2.e slash linktree.ee slash guerrerogroup. Pero, ¿qué es esta plataforma? Miren, cuando nosotros creamos este canal de responsabilidad social, y les quiero ser bien honestos, A mí siempre me ha gustado la enseñanza. Fui profesor de la Universidad Santa María la Antigua, con mucho orgullo, donde me gradué de varias carreras. Hace un año inicié este canal con el propósito de ayudar a las personas a que potenciaran sus profesiones. Después de esto, salió otra plataforma, mucho más especializada, muchísimo más especializada, que le denominé guerreroenseña.com, www.guerreroenseña.com. Pero, empecé a ver una serie de necesidades que las personas necesitaban. Entonces, me vino la pregunta, ¿cómo hago para ayudar a estas personas sin que se vea una falta de ética a la profesión? Bueno, los abogados tenemos una tarifa de honorarios, y debemos respetarla. La tarifa de abogado, que la pueden buscar en el colegio de abogados, ustedes ponen tarifa de abogado, dice que la consulta mínima de un abogado es de 75 dólares, la mínima. Pero, a mí me escriben tantas personas relacionadas a procesos de pensión alimenticia, guardan crianza, divorcio, contabilidad, de muchos temas, temas migratorios. Pero, yo me decía, ¿cómo no ayudar a esas personas? Pero, quedaba en el medio, ya que, si bien es cierto, hay un grupo de abogados, que trabajan para nosotros, y, mientras más especializados sean un abogado, más caro es la consulta. Pero, a veces no entendemos qué es una consulta. Una consulta es, licenciado, yo me puedo casar con un panameño y obtener una residencia, la respuesta es, sí lo puede hacer. Esa es una consulta. Pero, lo que nosotros recibimos a diario es, licenciado, yo quisiera que usted me explicara, cómo yo me puedo casar con un panameño, cuáles son los requisitos que yo necesito para casarme, qué documentos debo tener, dónde debo ir, qué debo pagar. Eso, ya no es una consulta normal. Esa ya es una consulta amplia. El interés mío, siempre como abogado, cuando yo creé este canal, y vuelvo y lo repito, es ayudar a las personas que no pueden pagar una consulta normal. Y quiero hacer énfasis en esto. Hemos creado esta plataforma, como ven en pantalla, para todas aquellas personas que necesitan una consulta de abogado. Yo recuerdo que cuando me estaba graduando de derecho en la Universidad Latina de Panamá, que con mucho orgullo me gradué de abogado en esa universidad, había una cosa que se llamaba consultorio jurídico. Iban personas que no podían pagar un abogado y se le cobraba lo mínimo. ¿Y qué era lo mínimo? Dinero para las copias y el dinero para la movilización, entre comillas, gasolina. En esta pantalla que ustedes ven, aquí dice Abogado Online. Si ustedes tocan allí, cuando ustedes accesan a esta pantalla, automáticamente va a enlazar a un abogado que esté de turno. Pero es importante que entendamos algo. Esta consulta que ustedes van a hacer a un especialista, sí va a tener un costo. ¿Y por qué va a tener un costo? Porque son consultas especializadas. A nosotros nos escriben y nos dicen el papá de mi hijo le entregué, le entregué el menor el día viernes, hoy es martes y no me lo quiere devolver. Licenciado, ¿qué debo hacer? O me escribe esta persona y me dice Licenciado, en esta cuarentena, producto del COVID, de esta pandemia mundial, me di cuenta que me quiero divorciar de mi esposa. ¿Qué debo hacer? Esas consultas, ustedes entran donde dice aquí realizar consultas. Entonces, aquí en la pantalla, usted pone realizar consultas y esta consulta le va a direccionar donde un abogado y le va a atender el caso suyo. Pero, esta consulta tendrá un valor de 25 dólares. ahí están las cuentas bancarias, usted deposita, usted manda el comprobante y un abogado lo va a atender. Yo en el día de ayer tenía que presentar una querella penal por estafa que sufre un cliente y a mí me llamó la atención la larga fila que había de personas que interponían querellas penales. lo veo en la jurisdicción de familia, lo veo en la jurisdicción laboral, tantas personas que yo veo con problemas y viendo esa necesidad y vuelvo y repito, sin querer violar el código de ética, queremos ayudar a aquellas personas que no cuentan con grandes recursos económicos a que sean guiados, orientados por profesionales especialistas en el campo que usted necesita. Vuelvo y repito, el canal de responsabilidad social ha nacido como una ventana para ayudar a los profesionales con cursos gratis, pero muchas personas me escribían y me decían, licenciado, quisiera que usted hiciera cursos para abogados, contadores, especialistas en recursos humanos, pero que ese curso nos sirva para poder ascender profesionalmente. Y hemos seguido esa línea de altruismo y es por eso que hoy hablo de esta plataforma de guerrero, guerrero y guerrero abogados para toda aquella persona que no tiene grandes recursos económicos, realice su consulta y que no sea preso de situaciones que después le van a afectar su vida. Una vez más quiero invitarlo a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal. Bendiciones.